Este fin de semana se llevó a cabo el gran cierre de campaña de la candidata a la Alcaldía Distrital Ligia de Carmen Córdoba, Mujer de Palabra. Más de 8.000 simpatizantes se dieron cita en el boulevard para acompañar a la próxima alcaldesa, quien agradeció principalmente al Dios de la Vida por darle la oportunidad de estar a un paso de seguir luchando por el progreso del distrito, esta vez como mandataria de la ciudad. Con nuestra música del Pacífico, la bendición de Dios, la compañía de nuestros candidatos al consejo, juntas administradoras locales y claramente el pueblo bonaverense, se reitera que juntos sí es posible. Total gratitud con mi pueblo, con mis bonaverenses, con todos mis amigos, amigas, con todo mi pueblo. Tengo que reconocer el amor, el apuesto que han manifestado estos dos días por Mujer del Carmen y por supuesto por la mujer que tiene experiencia y autoridad en el Valle del Cauca. El pueblo está esperando que el 29 de octubre, Dios y todos salgamos a marcar por Lilian Francisca a la gobernación del Valle y por supuesto por Lilian Carmen Córdoba. Muchísimas gracias mi pueblo, vamos por la seguridad de este territorio. Todo quedará definido este 29 de octubre, en donde los ciudadanos saldrán a ejercer su derecho al voto, marcando con una X el rostro de la licenciada Ligia del Carmen Córdoba, mujer comprometida con su tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!